TACO Aquí su taquero Para la niña bonita Lo traigo de tripita Para los meseros Lo tengo de cachete Para los viejitos Lo tengo de cuerito Y para la viejita De longaniza Aquí su taquero Aquí su taquero Aquí su taquero Aquí su taquero Y pásenle a comprar su taco Porque ya se nos están acabando Y nada más tenemos 58 paquetes de tortillas de maíz Y nos vamos bailando a la cumbia Con el Monclova Show Mándale Hernán ¿De qué lo vas a querer? ¿Los quieres de cabeza? ¡Sáquete!